Música 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 ¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien De lo mejor estoy como un nuevo, bueno chicos y chicas Porque es que no me acostumo, siempre he dicho En todo este 2020 he dicho ¿Cómo están chicos? No he dicho chicos y chicas Así que tengo que empezar a cambiar mi saludo Pero bueno, ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que estén muy bien de un nuevo video Y estamos aquí con un demo que se llama Electric Master, aquí lo tengo Pero no vamos a jugar esta versión La de Kurai Yonaka No la vamos a jugar, vamos a jugar esta Que es una, bueno, no ver más que versión Un low detail para que nos ayude Porque el nivel original Se laggea demasiado y Va, 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 vamos Es que va, va muy mal Va, va muy mal la verdad Entonces es injugable Bueno, cuando estoy grabando es injugable Porque si no estoy grabando, no sé Que yo me imagino que la grabación Hace que el juego se pete Un poquito más, entonces Es injugable la verdad Pero bueno, con esta Con este low detail que la verdad Es muy útil, no nos podemos pasar Y así tener un demo más De tanto, bueno De todos los demos que Que llevo tiempo si subiremos En el canal, la verdad Y bueno, por ahora Es un nivel bonito, en mi opinión Bueno, obviamente el original Así en low detail Es mucho más bonito Pero así, es... Ya seguramente lo jugaré un poquito Para que los vean Pero primero esta versión Y después jugaré para el final la última Cuando me pase ya el nivel O sea, tampoco es que tenga tantas cosas Que tú digas... Y como que... Bueno... Ok... Vamos a darle A ver si no nos pasamos Espero yo la primera Por favor Sería muy épico si me la pasara la primera Concentraciones del minuto 1 ¡Ahhh! es que se me olvida se me olvida que tengo que que ya casi lo tenemos 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 a poder más que había de verdad por qué por qué por qué por qué no me beses por favor yo no sé que tú tienes nada mentido bueno dame suerte por favor con dictada me suerte y ya yo me la paso no pero porque le di timing porque le di timing yo soy imbécil idiota de verdad porque le di timing por qué le di timing si tenías que sea dios no porque le di timing porque le di timing es que yo sí soy mongoloide de verdad yo soy una mierda porque le di timing porque por dios de verdad porque le di timing no porque le dinings y ustedes me ین Ahí estaría Ahí estaría Ahí estaría ¿En cuánto? Bueno, aquí 59 intentos Bien Y ahora quiero que vean la decoración del nivel original 185 Pero bueno Este sería el tipo de decoración del nivel original Es muy bello, la verdad Es muy bello, pero es un poco injugable La verdad porque seguramente no noten el lag Pero se estará guiando y se me hace muy difícil Bueno, si ya estoy muy oxidado con lag estaré mil veces peor Porque antes pasaba demos con lag Aunque a veces no se notara Pero pasaban muchos demos con lag Pero ya como estoy en las condiciones que estoy hoy en día Pues no estoy No estoy para esto Pero bueno Espero que les haya gustado muchísimo el video Ya saben Un demon para aquellos que quieren comenzar en este mundillo Aquí tienen un demon muy sencillito para comenzar La verdad Tienen sus cosillas y tal Pero se pueden dominar Y eso te hace perfeccionarte como jugador en geometría Y si quieres realmente este demon te puede ayudar Incluso para un futuro Si te quieres pasar incluso el streaming demos Para que te vayas acostumbrando Porque desde así se empieza Es lo más fácil hasta lo más extremo Espero que les guste muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima Ah, y antes de despedirme Abajo están todas mis redes sociales Mi página de Facebook donde hago streamings Mi Twitch Mi Instagram Mi Twitter Y mis canal secundario Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!